Pues mira que bien, esa última lectura, mini lectura, nos conecta con nuestra siguiente invitada que tiene nuevo libro, a corazón abierto, autobiografía con las ganas que me imagino que tenía de seguir contándolo y firmándolo en este día del libro, pero no va a poder ser. Irvina Lindo, buenas noches, bienvenida. Muy contenta de estar con vosotras. Muchas gracias. Bueno, lo vamos repitiendo. Lo extraño, raro, inhóspito, pero intentando superarlo como podemos. A lo mejor hablarlo y celebrarlo íntimamente es lo mejor, Elvira, no lo sé. Yo creo que sí, porque los datos de cómo va a ser la caída de la industria editorial los tenemos que repetir, pero creo que hoy es un día de celebración, aunque sea triste, como decía Sergio Pamias, y tiene toda la razón y no hay que buscar eufemismos y hay que decir lo que es. Pero sí que es verdad que estamos aquí para animar un poco este día y para saber que, además, formamos parte de una comunidad de lectores y que tenemos que seguir manteniéndola, que es muy probable que no nos vaya... Ahora estaba viendo a estos muchachos de la llama de la librería. Es muy posible que no nos podamos agolpar ni amontonar en una librería en poco tiempo, pero habrá que buscar otras fórmulas porque cuando hablamos de libros no solo somos los escritores, son los correctores, los diseñadores, los ilustradores, o sea, las librerías, los editores, somos muchas personas las que tenemos oficios relacionados con el libro. Claro que sí, claro que sí. Y mira, y también como con Sergio, que le hablaba del buceo constante en la memoria para construir su obra, ¿no? ¿A ti te pasa lo mismo? Quizá más marcado todavía con el corazón abierto, ¿no? Un libro personalísimo, ¿no? Pues es un libro que, fíjate, que se está leyendo durante estos días, se está leyendo probablemente porque yo lo presenté justo en los días previos y en esos días que ya estuvo en las librerías y todo eso, pues hay gente que lo compró. Hay gente, como tú decías, que se hace con el libro encargándoselo a su librería más próxima. Hay gente que lo lee en formato electrónico. El caso es que tenemos que tener esperanza, o sea, yo he marcado, o sea, yo me quedé con todas las presentaciones por hacer, pero espero volver a Barcelona, volver a Bilbao, o sea, yo creo que esto es un paréntesis, es un paréntesis muy desgraciado por todo lo que va a traer económicamente, pero hay que tratar, es que hay que tratar de salir adelante, es que no queda otra que salir adelante. No queda otra. Igual yo soy un poco sentimental, que ya te digo que sí, pero a mí me ha emocionado bastante ver a la gente con los libros en la mano, leyendo, porque muchas veces se usa ese concepto, ¿no? Bueno, la literatura forma parte de nuestra vida, pero ahí lo veías muy claro, ¿no? Esos libros gastados, te has fijado que todo el mundo... Era como muy emocionante verlo. Esa es la realidad, gracias a Dios. Hay una cosa que yo no sé por qué en España, que somos tan abiertos y hablamos tanto, luego en lo que se refiere a lo literario parece que lo sentimental sea una cosa como un pecado, ¿no? O sea, no hay que ponerse sentimental. Y yo, te digo una cosa, el otro día, no diré quién fue, pero escuchaba por la radio alguien pues como haciendo un estudio sociológico de lo que está pasando y decía, bueno, yo creo que estamos cayendo demasiado en el sentimentalismo. Yo pensaba, ¿cómo? O sea, yo ahora mismo soy un saco de emociones, entonces me emociona la señora que va a salir a aplaudir, me emociona la gente leyendo sus libros en casa. Incluso te diré, me emocionáis vosotros haciendo un programa de televisión desde vuestra casa y con la niña pasando por detrás. O sea, me parece que es un esfuerzo también el que estamos haciendo. Así que a lo que tenemos derecho ahora es a emocionarnos, porque hay que decir, estoy triste, estoy alegre, estoy esperanzado o menuda mierda de día, o sea, cualquier cosa, pero tenemos derecho a nuestras emociones. Bueno, y como hemos hecho también con Sergi, le hemos pedido a Elvira si sería tan amable de escribirnos algo, que no sería físico, pero que sí ha hablado, sustituiría ese factor. Así que Elvira, estamos expectando. ¿Qué has preparado para nosotros? Voy a ello. Yo, como no estoy muy, o sea, como estoy un poco dispersa, he hecho una lista de las cosas como los retos de estos días, las cosas que estoy haciendo, ¿sabes? O sea, que es muy realista. Por ejemplo, he aprendido a teñirme el pelo con un tutorial de Lola, he aprendido a cortarme el flequillo con otro tutorial, he hecho croquetas de cocido con arguiñano, le he cortado el pelo a mi marido, esto sin tutorial, le he cortado el pelo a mi perra, que ahora parece un murciélago, me da miedo, he hecho un bizcocho, he cosido los calcetines en los que tenía un agujero en el dedo gordo, eché en un cubo una mezcla de lejía, amoníacos, play desinfectador y me mareé y me salió un sartullido. Mi hijo me llamó, me dijo, mami, he oído que hay gente muy bruta que se está intoxicando por mezclar productos desinfectantes para limpiar el baño y he pensado en ti directamente como grupo de riesgo. Mi marido volvió de la farmacia y me dijo, ni se te ocurra limpiarme la mascarilla con lejía, si quieres acabar conmigo, por favor, hazlo de otra manera. Hablo mucho sola, me voy dando órdenes para no desmadrarme. El otro día llego a pagar a la caja del supermercado y me quito los guantes de plástico para poner el pin. La cajera me dijo, pero señora, y le dije, ay, es que siempre me hago un lío con los complementos. A veces hago abdominales mientras hablo con mi marido, a veces me lo cruzo por el pasillo y él está haciendo tai chi, que también está aprendiendo en otro tutorial. Al principio del confinamiento, la ilusión de la jornada era el vino por la noche. Ahora también tengo mucha ilusión al mediodía. He hecho hielos en el vino para aligerar un poco la cosa y luego riego mi maceta del cuarto con los hielos sobrantes y la planta se ha venido arriba. Solo nos peleamos por ver quién pasea a la perra. La perra no quiere pasear. La perra hace pis según sale y ya no quiere volver a casa. No entiende esta nueva vida. Nos mira y sus ojos dicen, que estoy mayor, coño. Nos hemos hecho autosuficientes. Incluso cuando se nos atascó la pila, desmontamos la tubería y todo es fenomenal. Pero luego no supimos cómo volver a montarla. Nos echamos la culpa el uno al otro y llegó un fontanero de urgencias para poner paz. Nos dijo, a ver, señores, poquito a poco han sabido desmontarla. Al tercer coronavirus ya sabrán ustedes hasta desatascar el váter. Y eso son cosas que de verdad te llenan de esperanza. Me ha encantado, Elvira. Que digo yo que te ha quedado, para ser una lista realista, casi una biografía en directo. Esa es mi vida, esa es mi vida, André. Creo que se van a reflejar muchos en ella. Un beso, Elvira. Gracias por todo, con la paciencia. Adiós. Hacer un programa así no es fácil y yo quiero agradecer muchísimo a todos los invitados, de verdad, porque les tenemos que llamar antes, tienen que estar pendientes. A veces falla algo, retomamos. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Disfruta los contenidos completos descargándote la app de Movistar Plus. Seas del operador que seas. Sin costes, el primer mes y sin permanencia.